Hola, me llamo Gabriel García, vengo de México, participo en el Laboratorio de Periodismo de Datos de Milenio, Milenio Atalab. Y vine a este taller a compartir experiencias con otros periodistas para trabajar alrededor del tema de personas sin identificar en registros civiles, con la óptica de poderlo trabajar tanto en mi país como dentro de este evento.